Un tema grave aquí en Reflexiones Televisión tiene que ver con las intimidaciones y amenazas que vienen sufriendo ciudadanos que por su condición sexual están visto en riesgo su integridad. Es lo que ha pasado en las últimas horas en el municipio de Piendamó con dos mujeres que han recibido amenazas públicas por su condición. Aquí tenemos a la secretaria de la mujer, Elvia Rocío Cuenca. Ella es la encargada de esa cartera aquí en el departamento del Cauca y nos da detalles sobre esta muy grave situación. Bueno, en efecto, quiero contarles que esta mañana aquí estuvieron en la Secretaría de la Mujer las dos mujeres lesbianas del municipio de Piendamó. Ellas han manifestado que han sido víctimas de amenazas. Contaban que el día de ayer se encontraron cuando llegaron a su residencia unas amenazas en una costalilla afuera de su residencia y que obviamente las coloca en una situación de vulnerabilidad mayor porque además de ser mujeres, que ya por esa condición tristemente somos discriminadas, el ser lesbianas pues les da una doble discriminación. Pues hasta el momento se ha colocado la denuncia en conocimiento de fiscalía, se hizo la denuncia vía internet. Estamos esperando que se haga el reparto para que el fiscal de conocimiento arranque el proceso de investigación y que la investigación pues conduzca con el paradero de la persona que ha cometido este tipo de actos y de amenazas en contra de estas dos mujeres. Nos preocupa mucho, nos preocupa muchísimo, porque este tipo de hechos ya no es algo que apenas se esté viniendo a dar, sino que ya se han dado este tipo de conductas, principalmente en la población LGTBI y esto nos está demostrando que realmente continuamos viviendo en medio de una sociedad que discrimina, de una sociedad que no acepta las diferencias, de una sociedad que continúa en el ejercicio del señalamiento por las condiciones o por las decisiones que las personas toman. Entonces de alguna manera es como el llamado también que hace la Secretaría de la Mujer, tenemos que analizar la condición del ser humano, es decir, somos seres humanos, indistintamente de su condición sexual, religiosa, política, tenemos que aprender a apreciar la vida por el solo hecho de ser seres humanos, que le traemos un aporte a la sociedad y creo que eso es lo más importante. El hecho pues estamos esperando nuevamente que Fiscalía haga lo que corresponda, Secretaría de la Mujer tiene ya conocimiento del caso, estaremos haciendo obviamente el respectivo seguimiento, haciendo la solicitud de las diferentes medidas de protección y de atención para estas mujeres y que obviamente les salvaguarden la vida, porque pues obviamente quién no se va a intimidar ante unas amenazas y del tipo como salieron, así muy públicas, manifiestan también que han habido pasquines, entonces pues esperemos que la investigación conduzca al paradero de quien cometió estos actos. Bueno, entendiendo un poco la reserva de la información, pero ¿hay algún indicio frente a este tipo de amenazas? ¿Manifestaron algo en particular? No, ellas no han manifestado en particular nada, ni de dónde provengan, ellas sienten y pueden pensar que pudiese darse por su condición sexual, pero pues hasta que la Fiscalía no haga lo que corresponda, de pronto nos estaríamos adelantando realmente a dar unas apreciaciones, pienso que el ejercicio de la investigación es lo que nos va a dar precisamente por qué móviles se dan este tipo de amenazas y que obviamente dentro de todo ello pues la ley caiga con todo el peso que corresponda. Está pasando muy a menudo esto, ustedes tienen reportes sobre este tipo de amenazas e intimidaciones, este caso es muy público, pero pues alarma un poco que esto ya esté pasando como a un conocimiento más amplio. Alarma porque les cuento, sí pasa, pero son muy pocas las mujeres y hombres que denuncian este tipo de amenazas y no las denuncian precisamente por el escarnio público, porque sean de conocimiento público, porque la gente de alguna manera sienta que su condición sexual está siendo conocida por todo el mundo, entonces muy poco se accede a la denuncia. Ellas fueron valientes, impulsadas por una fundación activista de derechos humanos que se ha personado del caso, entonces las ha motivado a que denuncien y eso es lo importante, hay que denunciar siempre, pero muchas personas no acceden a la denuncia por el miedo, por la vergüenza, por el temor, por el desconocimiento, entre otros casos.